Este es un sentido homenaje que el misterioso le hace a los pilares de nuestro folclor. Hombre que dedicaron su vida entera al rescate y cultivo de nuestra etnia, nuestra cultura. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y que pombo y marima y que suene el instrumental! ¡Está bien! 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 Muy indigna, así dijo caballito hace, DJ Flillo, DJ Miki, muchachos, se soraron, no hay pa' nadie más, oye, 45, ya tú sabes cómo va. Gracias por ver el video.